Que lo que, que lo que mi gente latina, las personas que nos escuchan, me he enterado de una noticia de que un profesor en una escuela de Colorado Springs del estado de Colorado le está pegando las mascarillas a los alumnos con cinta adhesiva, señores. Se ha reportado esto debido a que muchos alumnos se le estaba resbalando la mascarilla al tomar las clases y este profesor perdió la mente, al parecer, o sufre de algún tipo de auxilio, tiene mucho miedo de contagiarse contra el coronavirus, que decidió tomar y hacer ley con sus propias manos y pegándole la mascarilla con cinta adhesiva ahí para que no se mueva. Entonces, antes de seguir entrando en este tema, les quiero presentar a mis compañeros, Emanuel Peralta en MBG Music. ¿Qué es lo que, qué es lo que? ¡Ey! ¿Qué es lo que usted dice, mi gente? ¿Qué es lo que, qué es lo que? ¿Qué es lo que le pasa a ese profesor? No, parece que está en droga mínimo. No, está fuerte ese profesor. La gente ya está loca con eso del coronavirus y los niños, los niños están hartos también de esa, con esa vaina, esa mascarilla. Entonces, también le meten presión a los profesores. Sí. Que tengan pendiente eso. No, sí, y que también uno tiene que pensar, vamos a decir un ejemplo, uno que es adulto, a veces uno tiene esa mascarilla el día entero y uno le da una picazón y un calor eso. Que uno lo que, lo que quiere es arracarse la nariz, se le pela la nariz a uno, todo tipo de cosas. Imagínese un niño o una persona más joven que no entienda lo que está pasando porque mucha gente no entiende. Sí, lo más seguro. Pero no pueden ni respirar. Sabes que a los muchachos les gusta correr, les gusta hablar, les gusta ir aquí, ir allá. Entonces no pueden ni respirar con la mascarilla. Esa mascarilla, el día entero ahí, el día entero ahí. Imagínate, un estudiante de siete de la mañana que se levante con su mascarilla, llega a la casa a las cuatro de la tarde, tenga que tener siempre la mascarilla ahí. Entonces le meten presión al profesor que tiene que estar pendiente de eso. Le meten presión a la escuela, que si llega un inspector, que si aquello, que si hay un muchacho sin mascarilla. Oye, la gente está loca, ya. Yo estoy loco que llegue una bomba, y una vaina, y explote toda esa vaina de toda esa gente. Que exploten el coronavirus con tu y gente, loco. Con tu y gente, mano. Todo es una vaina, todo es un lío. Pero lo que hay que saber, como que, verdad, tal vez el profesor, como dice Manuel, tan como si fueran unos policías arriba, también un estrés imparable de que, de si ya hay muchachos bajo un chinchín la máscara está aquí, y es una cosa insoportable tener esa mascarilla. Yo siempre ando con ellos un chinchín abajo para respirar mejor. Sí. Si usted tiene el distanciamiento, el vidrio, y la mascarilla, y ahora también ponerte la contenta. Oye, pero mínimo, mínimo, a qué pones entonces un traje de astronauta, ¿será? No, mínimo. O si él tiene tanto miedo, ¿qué hace dando clases? También. ¿Qué hace dando clases? Yo entiendo que quiere mantener su trabajo, pero eso es un frego. Es un frego, porque a mí viene un profesor, yo tanto, óyeme, yo hubiera sido niña, yo que era media, media activa y malcriada. Viene ese profesor, a mí, a pegarme una cinta de ciba y, óyeme, hubiera habido problemas. Hubiera habido problemas, porque yo, yo le hubiera dicho que no, y hubiera ido mi mamá, mamá killer. Dale tres trompas a ese profesor. A confundir la vaina con una palabra de trompas, claro, porque es que hay demasiado, demasiado la vaina. Tienen que matarse entre toditos, entre estudiantes, profesores, todo, tienen que. No, tienen que hacer algo, porque es que eso, y también vamos a decir que es bien valiente ese profesor, poniéndole la mano a menores de edad, porque mira, hubiera sido peor el chime que lo hubieran hecho. Y tú crees que tus estudiantes ahora son fáciles. Ah, que se lo inventan las cosas. Era una escuela pública, ¿verdad? Era una escuela pública. Era una escuela pública, sí, pero todavía la investigación está en curso, no han dicho cuál fue el profesor que lo hizo, porque están investigando, porque tú sabes cómo es ahora, que uno no, nada se puede hacer o acusar a nadie sin una investigación, porque pudo ser. No, y que también puede ser que los estudiantes también, no le caiga bien el profesor y se combinen y empiecen también a acusar al profesor. Ah, sí, eso es un punto que yo voy a decir. Eso es, sí. Es verdad, es un buen punto que Manuel acaba de analizar, porque, y si ellos se pusieron esa vaina, es decir, mi profesor no obligó, y cómo se sabe. Exacto, entonces cómo se sabe, la palabra de los alumnos en contra del profesor, por eso es que tienen una investigación. O entonces, también puede ser que los alumnos, tú sabes, una mente maestra, y dijeron, no, vamos, de que pasó esto, para que en la escuela, ya tú sabes. Cancelen la clase y nos volvamos para nuestra casa a jugar videojuegos y que. También, las escuelas públicas están completamente rotas, ese sistema está quebrado ya, ya no hay forma de entrarle a los muchachos. Tú verles con la pública no saben nada, nada, nada de nada últimamente. No es lo mismo, yo creo que le afectó mucho la pandemia, porque imagínate, imagínate, imagínate un ejemplo el papá que está, o la mamá que está trabajando remoto, y tener que asegurarse que el muchacho está aprendiendo, y eso, eso afectó muchísimo muchísimo la educación de los niños. No, déjame decirte algo, que también, como dijo Manuel, un profesor que está dando clase en los cubículos, y que tiene que estar, es una zozobra grande, ¿quién quiere enseñar y aprender de esa manera? Nadie. Nadie, entonces el problema es que tú sabes que ahora fue recientemente que han aprobado la vacuna para niños de 5 a 12 años. Ahora, oye eso. Ahora. Entonces no hay vacuna, entonces hay que entender también si el profesor tiene tal vez, es más susceptible al coronavirus, o tendría más consecuencias si le da coronavirus, tú sabes, porque tal vez una condición médica que tenga un sistema inmunodeprimido. Yo creo que ese profesor lo hizo más, porque ¿sabe qué pasa también en el aula? Bueno, aparte de que tienen prohibido a todos los muchachos de quitarse la mascarilla, a los profesores les meten presión si llegan los superiores, de que si ven un muchacho sin mascarilla le llaman la atención al profesor. Claro, claro. Y a veces los muchachos se la bajan ellos mismos. Aunque sea para respirar y se la dejan así, o encondido y eso. Cuando era el profesor agarró y se quilló y dijo, espérate, déjame yo agarré a este muchacho. Vamos a enseñar una lección. Le voy a dar una F a quien se quita el tape, ¿oyó? Y le puso esa vaina. Señores, vamos a leer un par de comentarios, a ver qué piensa la gente que no han dicho sobre este tema. Vamos a ver qué ha opinado la gente. Señores, como pueden ver, aquí estamos en el TikTok de Sheila y Nara Ward y vamos a leer varios comentarios y ahí vamos a hacer unas mini opiniones. Aquí tenemos a Alexandre, Alex Jair, Jair. Dice, de todos se quejan, también el chamaco ha de ser un diablillo para que le hagan eso. Dice este tipo. Suelta diciendo que el muchachito era un demonio. Y que se lo ganó, puede ser, dice él. Esa es la teoría de él. Cuando viene a ver un necio. Me entiende, eso de eso. Puede ser también. Puede ser una niña que se lo hicieron. Ajá, puede ser una diablilla de esas, bien necia. Una diablilla. Bien necia. Dice Araceli, no envíen a los hijos a la escuela. Unámonos. 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 Que la gente tiene que saber que también no es fácil ir dándole, dándole clases, muchachitos. Tú ves que muchísimos padres estaban perdiendo toda la mente con esos niños ahí. Mira, que dice Lice Ló, lo que dice Manuel. Es un abuso físico. Y además, ¿cómo pueden respirar? Dios mío, se le está pasando la mano a este dictador. Pero los malos somos nosotros que seguimos sin. Se quedó ahí. Hay lo que dice Manuel, que lamentablemente si la gente no protesta, entonces, ¿qué va a pasar? Y hay muchas personas que también piensan, dicen, yo dejaré de llevar a mi hijo a la escuela. Ah, bueno. Ya tú sabes. Son un poco drásticos. Está fuerte esa manera. Ahora, yo te voy a decir algo de eso de llevar a los niños a la escuela. Hay algunas escuelas. ¿Quién mejor no llevar a los niños? Eduquelo usted con YouTube en su casa. Si usted saca una hora o dos horas diario, le enseña un oficio, le enseña algo. Porque miren, a veces la escuela, lo que están haciendo es haciendo pandillas en la calle, se quedan, no van. Y no aprenden nada a veces. No aprenden nada. O sea, lo único que la escuela a veces está aportando, algunas escuelas públicas están aportando es que son daycare para los muchachos, mientras los papás están trabajando. Exactamente. Es que básicamente la escuela pública es como si fuera una. Un daycare, una guardería. Una guardería. Entonces, nosotros que estudiamos Nueva York, lo vemos, se ve así. Claro, porque a veces, a veces, ¿qué están aprendiendo a veces? Si no, dime, no saben de, tú le preguntas de literatura inglesa, no saben. De matemáticas, no saben. De historia, no saben. Pero es un punto heavy, porque imagínate, si hay muchas escuelas que no daban una buena educación, imagínate ahora lo que menos estos muchachos saben. Mira, yo te voy a dar un testimonio. Yo estudié, yo vine aquí a los Estados Unidos y estudié en la secundaria, vine en un tercero de bachillerato, lo que llaman un junior year. Y a mí me dieron un examen de nivel y a mí me salió que la matemática que yo sabía era a un nivel universitario. O sea, estábamos en tercero de bachillerato y lo que le estaban dando era geometría a los muchachos. Wow. Yo me sorprendí demasiado. Yo dije, ¿pero qué es esto? Eso es para que tú veas, hablan de nuestra educación en Santo Domingo. Todos los estudiantes que fuimos internacionales, todos. Había un muchacho que era de Puerto Rico, había una joven que era de Cuba, había otro que era de Ecuador y otro que era de Honduras. Todos nosotros caímos en lo que se llama como en un nivel avanzado y nos pusieron a coger clases universitarias, matemáticas, porque nuestro nivel era demasiado alto. Entonces eso fue, vamos a decir, el 2010. Mucha gente opinando que la educación latina, a pesar de todo, es mucho más avanzada latinoamericana que en la escuela pública de los Estados Unidos, al menos. ¿Sabes qué? Aquí pasa también en Estados Unidos. Bueno, que el que quiere, por lo menos en Santo Domingo, aprende. El que quiere, porque si uno quiere, no quiere. Pero también aquí en Estados Unidos hay mucha ñoñería. He tenido profesores, tú sabes que le da miedo decir esto, hay que, que el malo de la historia era cubano, hay que, no se puede decir porque se ofenden todos los alumnos cubanos. Ajá. Y que si el malo era, era alemán, hay que decir que Hitler no, que Hitler no era alemán, porque esto y que los otros. Sí, porque los alumnos se van a maquillar y toda esa vaina. Entonces, tienen una ñoñería y también los profesores tienen mucha presión con eso. Tú no puedes mencionar, eh, mire, yo tuve hoy un día, un Black Day. No puedo decir así porque se ofenden los negros. Es verdad, un día negro. Es verdad, no, él tiene razón. Manuel, tú crees, entonces, una pregunta para ustedes. ¿Ustedes creen entonces que es que no es que la educación de Estados Unidos, sino es que como que los profesores no pueden expresar lo, lo pueden desarrollarse o desarrollar lo que ellos quieran decir? No pueden desarrollarse. Ellos están en la educación, lo que se está enseñando ahora mismo, educación pública, es ideología. O sea, vaina, no hagan bullying y ya. Eso es una materia importante, bueno, eso es algo importante de los valores. Pero eso no es, eso no es ciencia, eso no, eso es, eso es por algo de la conducta. Tú no vas a basar tu escuela, metiendo programas de, de miles y miles de dólares, basándote en que no haga bullying, en que, en que los, los, los blancos, que los negros, en que, en que Coloma, todos los indios, y en eso es que ellos están, en que no voten. Entonces. Los demócratas son racistas, que aquellos son racistas. Es verdad. En eso, en eso se la pasan. En eso se la pasan. Entonces, cuando tú tienes que ejercer un oficio o hacer un análisis de algo, no puede porque, no, no, dime, ¿qué aprendieron? Nada. No aprendieron nada. Y aparte de eso, que, eh, eh, un ejemplo, la ciudad de Nueva York, antes tenía muchos programas que se llamaban los after school. No sé si ahora hay muchos de esos, pero antes habían más, que eran que te daban clases de teatro, te daban clases de música, y te daban un sinnúmero de, 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 de programas. Entonces, los muchachos, yo, uno mismo, ahí fue que yo aprendí a, 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 en la música y eso, y ellos lo quitaron todos esos programas. Comenzaron, di, que, 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 para guardar fondos para la ciudad y eso. Entonces, estos muchachitos, imagínate, si les gustaba, como dice Manuel, aprender un skill, ya no pueden porque también le quitaron esas oportunidades que tenían. Le quitaron eso, ya lo que se la dan. La mayoría de la escuela no lo hay. O había lo que se llamaba una tutoría para hacer las, las tareas. Tampoco. No, ¿qué hay? Entonces, lo que están formando es un reguero de ganga y un reguero de vaina, y se ponen a dar golpe en la calle. Así es. Entonces, mira, cuando te dan un tipo de arte, lo que te dan es ideología también, porque si te dan, por ejemplo, al otro día hay un grupo de muchachos de una escuela pública que estaba estudiando una cuestión de poesía, y una de las, ¿cómo se dice? Una presidenta de madre de familia, de la asociación de padres de familia, me dijo para algunas cosas, y me invitó incluso para hablar, pero me mandó un listín de reglas, de vaina, de que es ideología pura, porque ellos están, el programa de poesía es, eh, en black poetry. Ande, diach. Es que si yo qué, que si yo qué, que si yo qué, black poetry, black novelist, o white, que si yo qué, que defending the black people. O sea, todo es... O sea, básicamente es vaina de Harley que tú vas a hablar ahí, poesía de... Oye, oye, no importa que la poesía sea mala, si es black poetry, es buena. Entonces, así no se puede. O sea, y igualmente es con la cuestión de, de, ¿cómo se dice? Con feminism, fuera a veces de contexto. O sea, eh, woman, woman, black woman, o esto, woman that defend herself through poetry. Tú estás quillado porque están poniendo apellido a la cosa, eso es lo que nos está agotando. Exacto, porque si vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de poesía de la mujer y vamos a escoger las poesías que son las mejores estructuradas, no importa que sea mujer, blanca, ¿me entiendes? Y si, incluso si es negra, eh, eh, o morena, que, que sea la poesía que va, pero ellos usan la, 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 la poesía por, no tienen, no son competentes. ¿Se entienden? Ellos quieren como que tú hagas como una propaganda, como que le metan, le lavas el cerebro a la gente de, de estas personas. Sí, es que la poesía es buena y que hay que aceptarla porque, porque viene de, de una raza. Entonces, aunque la poesía sea mala, en vez de enseñar a hacer poesía, en vez de enseñar a hacer poesía y componer poesía, y entonces lo que están es, es que, que no, que, que no hay mejores, no hay, nadie alcanzó el, no hay, nadie alcanzó el top ni el premio, hay que dárselo todo igual a todo el mundo. Oh, no, ah, pues, es un comunismo socialismo que estamos, entonces. Exacto, entonces, ¿cómo tú vas a aprender poesía si tu poesía es buena, aunque sea un disparate? Entonces, nadie te está enseñando nada, te están alabando si tú ganaste. No, es verdad, es verdad lo que él dice. Yo pienso que en este país, un ejemplo, aquí está más, aquí está más, y voy, es fuerte lo que voy a decir, mucha gente va a estar en contra mía, pero aquí, la preocupación del sistema de educación en este país, número uno, es que usted no salga embarazado o que no consiga ningún tipo de enfermedad venérea. Es el, es el enfoque número uno de la escuela, porque hasta compran hasta guineo y le enseñan a uno a poner preservativo al guineo. Eso era lo primero. Lo segundo, está más enfocado en no respetar la religión de los demás, que es un problema si un profesor osa mencionar religión, en vez de ser objetivo y adquirir la enseñanza que quiere tal vez ese profesor mostrar, refiriéndose a la Biblia. Y lo tercero, en la educación pública, vamos a decir de Nueva York, te enseñan, te hacen un brainwash que tú odies a los ricos, que los ricos son malos, que los ricos se aprovechan de los pobres, que los ricos hay que tax the rich, que el rich esto, que el rich lo otro, que tal vez uno, como vamos a decir, uno viene de una escuela, vamos a decir, del Bronx, yo fui a una escuela en el South Bronx, al lado de los proyectos, cerca de la tercera avenida. So, pobreza total. En vez de darte a ti como una brecha, vamos a decir, como un toque de esperanza, ok, mira, esta persona vino de abajo, pero lo logró. No, el brainwash de los profesores, no, esas personas son malas, esas personas se aprovechan de personas como tú. Y si uno sabe la historia de Rockefeller. Y te vas a quedar ahí con ellos. Eso es lo que te enseñan, lamentablemente es así. Ese es socialismo. Claro, con socialismo, uno no puede decir nada, entonces lo que tú dices, uno tal vez quiere aprender la base de la poesía, o quiere aprender canto, pero lamentablemente si usted es latino y hay una persona de color, por encima tuyo hay una persona blanca, lamentablemente tenemos que alabar ese grupo y pisotear otro grupo, porque los latinos somos muy pisoteados en las escuelas, muy pisoteados. Entonces, como tú dices, no nos vamos al enfoque. Si estamos enseñando una poesía, como ejemplo que Manuel lo puso, tú quieres saber cómo se hace una poesía, no que este grupo hizo esto. Exactamente. Y tal cosa. Lo que queremos es saber la poesía. No importa que fue Chespiel y que Marqués y que ya lo sabes, por ahí se va. Mira, yo lo único que te puedo decir que aprendí en la escuela, y es verdad lo que dice Manuel, es a nosotros no hablaban de lo que se llama ghetto ficción. Ghetto ficción es que supuestamente la sexualización de las personas afroamericanas en los libros. Eso fue lo que yo aprendí. Y nos ponían a leer todo tipo de historias de gente que salían embarazadas jóvenes y que caían en droga. Esos fueron los libros que yo leí. Oye, a mí me daba un pique cuando a mí me ponían en la escuela, escribí, dique, que historia de uno, y que esto, y que bla, bla, bla. Dic, ¿cómo usted llegó aquí a los Estados Unidos? Oiga, den una clase de cómo mejorar el crédito. ¿Qué pasa cuando decir la realidad de la vida, no que todo un sueño? No, pero que el truco de este país es tú endeudáte el cuello. No, porque te estoy diciendo, porque vamos a suponer, tú te gradúas y te venden una pantalla de que, oh, la universidad, y que esto, y que lo otro. Eso pasó de moda, incluso hay varios libros ahí que tenemos que empezar a leerlo también para hablar de eso, porque ya eso pasó de moda, de que la famosa escala primaria, preescolar, kindergarten, primaria, secundaria, universidad, y después tu famoso empleo esperándote. Eso es lo que te digo. Bueno, yo me gradué de 2002, y ese fue el sueño que a mí me vendieron. No estoy diciendo que, pero como que te quieren vender, como que, wow, tú tienes un high school diploma, y que eso se te va a abrir mil puertas. Esa es la estructura, esa es la estructura. Eso es mentira todo, eso es mentira todo, porque ahora, como dijo Manuel, las cosas han cambiado. Pero ya ahora, si tú tienes experiencia laboral en un trabajo, tú tienes toda la vida, vamos a decir, desde los 16 años siendo administrador, vamos a decir secretaria, ¿verdad? Sí. Tú tienes 16 años, te colate en una oficina y vas subiendo, y ven una persona con un degree, con cero años de experiencia, el empleador va a coger a la persona que tiene experiencia, aunque no tenga degree. Es un buen poca, quiero tocar eso un poca más preciso de eso. Me encanta ese tema que tú acabas de decir. No podemos hacerlo, porque la verdad, yo soy fiel testigo. Tú mismo lo vas a hacer, tú tienes un negocio, y llega uno que tú sabes que estudió en la escuela pública, y que dice, bueno, y que, bueno, que yo soy administrador recién salido, tú vas a escoger el que tiene más años, el que ha mostrado algo, un éxito, y que no significa que no le dé la oportunidad. Claro, porque todos necesitamos experiencia. Claro, pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer una persona que, dime, la mayoría de los administradores en realidad y gerentes ponen a su familia realmente, todas las empresas, los altos ángulos se lo ponen a su familia, porque genera, es más administrador, aquel que vele por los intereses del empresario. Y que sabe cómo se mueve todo, cómo sabe cómo comenzó todo también, que vivieron esa, cómo se fue el negocio. Todo el que va a ser administrador de empresas, todo el que estudia, eso sabe que en cualquier empresa grande, corporación, casi siempre los familiares van a ser los que están arriba, y eso está en todas las listas de las corporaciones, el hijo, la hermana, el hermano, no son de los jefes. Claro, porque como tú dices, ellos van a hablar más por los intereses. O si no, o si no, hay un titular administrador, a veces hay un titular administrador, pero en realidad, dime, ¿quién le pasa por encima al boss? O al hijo del boss. Está fuerte eso ahí. No, pero hay mucho, hay mucho trasfondo y mucha cosa mal en la, en el sistema educativo, lamentablemente, de los Estados Unidos, en comparación con los países latinos. Sí. Ya. Hay que trabajar eso en la educación, porque no, no, no sé cómo, dónde vayamos a parar. Estamos a veces perdiendo el tiempo, 18 años perdiendo el tiempo en las escuelas. Puede ser. Como le digo, ese profesor, ¿verdad? Se jartó. Y tú vas a la universidad, y te cobran para darte la misma porquería que te dieron, di que en la escuela, di que tú tienes que hacer dos años, oye, me dos años estudiando porquería, que no sirve para nada, di que el famoso Q. Óyeme, que te dan biología a uno, biología a dos, matemáticas, aunque tú estés estudiando contabilidad. Es como yo veo ese meme que dice, ¿para qué me enseñaron la ecuación? Es un robo. 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 De cuatro años. La contabilidad se aprende en dos años máximo ya. Uno se hace. Exactamente. En un año ya uno se sabe el ciclo contable completo. En un año. Sí, pero te meten dos años de educación básica general, di que cultura general. Oye, esa porquería. En vez de darte cuatro años ahí fijo, vamos a decir duro desde que tú empiezas a entrar en materia. Yo por eso a todas las personas le exhorto que si puedan entrar a una escuela técnica o que quieran aprender de la materia. Yo hay muchas escuelas así y más en Estados Unidos que le den un chance, que le den, ¿cómo llama esto? Que vayan. Que aquellas personas que están escuchando esto, que vayan directo. Ustedes quieren ser ingenieros de audio. Hay muchas escuelas que nada más se enfocan en esa materia. Ustedes ahí no le van a dar y que es ciencia política y que el arte de Roma. no. Usted va ahí al grano. Eso es lo que ustedes les van a enseñar. Y hay muchas cosas así. Lo que pasa es que no se llevan de los nombres de las universidades y nosotros descartamos esos tipos de, en inglés dicen vocational school. Escuela vocacional. Trade school. Trade school. Que hay un debate grande. La gente está, no, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? So, denle en ojo, mi gente, a esa vaina. Oye, eso de escuela vocacional, a veces, eso debieran de tenerlo en el bachiller ya, para uno. Exacto. Todas esas cuestiones. Antes había muchos programas en high school que eran así, que hacían como un tipo de cosas así, que tenían mucho, que tenían como talleres y muchas cosas. Ajá, como que si tú querías un ejemplo, ser electricista, un ejemplo, había una universidad enfocada en eso, como en electricidad, o de medicina, o de enfermería, pero lamentablemente lo quitaron. Porque todo es un negocio, todo es un negocio ahora. En mi escuela, tenían esa, enfocada en greco-romana, literatura y filosofía. Exacto. Tú ves, había otra también de música, para los que querían estudiar música, o para los que querían enfermería, pero lamentablemente, qué sé yo, le venden a uno un sueño que no es así, pero nada. Bueno, señor, ese profesor, hay que decirle que, yo creo que él estaba cansado, estaba harto. Otro punto. Antes de que nos hallemos, otro punto. Dale, dale, Manuel, dale, dale, dale. Otra cosa es, esa vaina de que, de que 18 materias a un alumno, en un cuatrimetre, 12, 13 materias, dime. No, que uno no tenga vida, entonces el problema es que si tú te gradúas con una, cogiste tu 18 materias, cogiste tu lucha, y usted aplica un trabajo, y no tiene experiencia, se lo pasan por el trasero, el de gris suyo. Así mismo. 18 materias ahí. No, señores. 18 materias, ya no quieren que uno tenga vida, hombre, a mí me quilla ese tema, me quilla de verdad, porque yo cogí mucha lucha. Hemos todos cogido lucha. Yo me incluyo ahí. Señores, como le digo, les doy como consejo, skills, aprendan un skill, que eso es bien importante. Estudie part-time, dure la vida entera estudiando, pero consígase un trabajito, un desay, que usted vaya a tener su carrera. Recomiendo dos libros, de esa categoría, para que quiera desarrollar, self-development, skill, de Robert Green, que escribió las 48 leyes del poder. Él tiene varios libros, pero hay dos específicamente para eso. Uno se llama The Daily Law, la ley diaria, algo así, que es buenísimo para lo que es descubrir diariamente, qué uno quiere realmente aprender y cómo uno desarrollarse. El segundo es, que les recomiendo, es Mastering. Creo que se llama Maestría o algo así. ¿Cómo se traduciría eso? Maestría. Masterización. Masterización. Yeah. Ok. Ese Mastering es buenísimo, porque te enseña o te ayuda a descubrir. Con perfeccionando será eso. Así que cada persona, dice él, cada cinco años, usted puede ser experto en algo. Ajá. Y te va enseñando cosas para aprender a enfocarte en tu vaina. Si tú te quieres poner y que aprendes de literatura, tú dices, este año yo voy a aprender de literatura mexicana, por ejemplo. Y te va enseñando a buscar pasos. Tú aprendiendo todos los autores, literatura o música mexicana, vamos a suponer. Quiero aprenderme toda la música, cómo tocan, de dónde vienen. Y te metes en ese tiempo con él ahí, con Mastering. Y esa mezcla de esos dos libros es buenísima. Si tú mezclas Mastering con The Daily Love, es buenísimo, porque The Daily Love te lleva diariamente a conseguir tu vocación de lo que tú estás buscando, de lo que tú quieres hacer. Y con el Mastering, entonces, te enfoca muchísimo en un proyecto. Si tú quieres, por ejemplo, Marilo, ten sonido, pero tú quieres una rama del sonido que tú dices, yo quiero aprender esta parte del sonido. Eso te va a ayudar. Esto no te enseña nada del sonido, pero te enseña enfocarte en ese aspecto que tú quieres aprender. No, yo le llego a eso, que eso es lo que estaba diciendo ahorita, que si tú vas a hacer algo, enfócate a hacer mejor en eso, porque algún día van a necesitar ese skill que tú tienes. Exactamente. Básicamente es lo que tú estás diciendo. Podemos sacar un podcast para hablar de Mastering. Eso fue lo que dije. Eso fue lo que dije. Buen consejo, chicos. Entonces, al final, ya para despedirnos, ¿están en contra o a favor del profesor? Yo, dame una opinión, yo creo que el profesor estaba aquí ya, mi gente, y estaba harto y le puso su vaina. Puso su vaina ahí. Estaba cansado. Es que no es fácil lidiar. Ustedes no saben el estrés que tiene que tener el profesor. Yo estoy a favor de los dos, del profesor que se la puso cuando era que estaba aquí ya, como dice Marino. Y estoy a favor del estudiante de que quería quitarse su máscara, porque dime tú, uno va a estar oficiado todo el tiempo ahí con una marcarilla. Y más si tú eres muchacho que quiere estar moviéndote por aquí y para allá y quiere hacer algo. Es verdad. Yo sí, es verdad. Bueno, entonces yo, para impedirme, yo estoy en contra de lo que dijo el profesor. Yo pienso que ese profesor es un freco y que él no tiene que pagar con los alumnos su pique y su odio a su trabajo. Si usted odia a su trabajo, usted tiene mucho miedo. Quédese en su casa. Así mismo, Sheila. Esa es mi opinión. Take us home, take us home. Bueno, mi gente, ya ustedes saben, no se olviden de suscribirse al canal, de darnos like. Si le gusta, por favor pongan en la cajita de comentarios su opinión sobre lo que hizo el profesor. Están a favor, están en Team MBG, en Manuel o están a favor mío. Están Team Sheila. Y no se olviden de buscarnos en TikTok, en BG Music y nada world y que vean el chisme grande que tenemos ahí. Usted también comente, ya sabe mi gente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!